¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Hashtag Sigueme Escribiendo. Ok, el día de hoy es el primer Hashtag Sigueme Escribiendo del año y en verdad estoy muy feliz por haber comenzado el segundo libro de la saga internada que se llama, raramente, Confusa. Iba a empezar a editarlo el día sábado, pero por circunstancias de emoción y que no podía esperar más tiempo, decidí empezarlo el viernes. Así que así fue como comenzó. En este cuaderno tengo la trama completa de lo que tengo que hacer y qué tengo que escribir en esta semana y qué tengo que escribir en la otra. Como ya he comenzado, vamos a hablar acerca del friquismo, que es una de las cualidades de Chelsea Town, nuestro protagonista. Todo esto del friki comenzó cuando había personas raras en los circos y entonces los empezaron a llamar freks, o sea que eran personas raras, que todo lo que hacían o todo lo que eran era rarísimo. Entonces así fue como empezó este término, que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy día conocemos, friquismo. ¿Pero qué es friquismo? Friquismo puede referirse a muchas, pero muchas cosas. Como por ejemplo, coleccionar artículos, objetos de alguna cosa en particular. Por ejemplo, un fan de Star Wars coleccionaría un montón de cosas de Star Wars. ¿Alguien obsesionado con los videojuegos? ¿Alguien obsesionado con los libros? Bueno, muchas gracias. Te lo damos muchas gracias por este creyente. Hermoso. Y también alguien que hace, que le gusta algo en particular, o que le gusta mucho la informática y le gusta mucho la tecnología, está Turkin Way. Eso es ser una persona friki. Chelsea es friki. En primer lugar es friki y hace muchas cosas raras, no en ese sentido. Pero, en sí, los cuatro principales personajes del libro son frikis. Por ejemplo, Chelsea lo es en que le gustan mucho los aparatos electrónicos, aunque poco a poco se va despojando de eso. Y Heather lo es con los libros y la escritura, y Owen lo es con los videojuegos, y Matt pues con la química y todo eso. Una de las principales razones por las que quise que Chelsea Town fuera friki es porque yo también lo soy. Y lo de Skateboard, no sé de dónde nací, pero lo del frikismo sí lo decidí implementar porque una vez me llamaron friki y yo estaba tipo, yo no soy friki. Pero luego me di cuenta de que sí era friki, así que... Cosas que pasan en la vida ahí, que uno como escritor... No, que uno como escritor siempre desea plasmar en un libro. Como ya dije en uno de los primeros videos, exactamente en el primer video, Kenner Rice dice que los escritores siempre encuentran la manera de liberarse de todas las cosas que les pasan. Entonces, esa parece muy cierta y yo lo he aplicado con esto. Hasta el momento, en un esfuerzo muy grande, llevo 24 páginas. Sí, yo sé, es una obsesión horrible. Y eso que he tratado de bajarle el número, pero aún así siguen saliendo tantos. Porque si me aplicamos 7x2 a 14, pero a veces escriben un poquito más, así que bueno. Yo personalmente les recomiendo que si ustedes son escritores y están empezando a escribir un libro, pero tienen mi edad o algo así, o son menores, que no escriban mucho por día. Porque me ha pasado que cuando llevo una hora y media escribiendo ya no quiero seguir, o me canso. Puede pasar siempre. Cuando ya llevo mucho tiempo me pasa, pero eso solo me pasó con el primer libro que escribí. Y desde entonces decidí que no era bueno escribir mucho. Por ejemplo, escribir porque tiene que ser como una hora o 40 minutos. En este caso, la persona mayor, entonces, creo que es recomendable y muy saludable que escribieras más tiempo. Lo siento por el ruido de carros que pasan y motos. Motos, en su mayoría. Sí, ahí pasó. Bueno, es que vivo cerca de la carretera, literal. Cosa que en otros países no pasa, pero en el mío sí. Creo que eso es todo por hoy. Nos vamos a ver en el siguiente video donde hablaremos de temas. Otro tema muy importante en esta sala. Así que fue un gusto mío poder decirles mi experiencia, contarles mi experiencia. Y a partir de febrero voy a estar subiendo tres videos que hablan acerca de mis hermosas vacaciones y que jamás olvidaré. Si ustedes tienen alguna opinión para mí, para mejorar mis videos, pueden dejarla en los comentarios. Whatever, si es mala o buena, no me importa, de verdad. Así que nos vemos en un siguiente video. De hashtag, sígueme escribiendo. Adiós.